Hola que tal amigos de Youtube, estamos en Genshin Impact, en este video vamos a estar jugando el abismo numero 12 Luego vamos a estar jugando por primera vez en el canal en lo que es movil Ya que como saben la Playstation 4 se me daño Pero vamos a seguir jugando desde movil Soy malisimo para jugar en movil ya les advierto Pero vamos a intentar hacerlo con todas las estrellas Ya que aunque no me se me de muy bien los controles aquí en movil La verdad es que los personajes si los tengo bien armados, la mayoría no todos Pero creo que vamos a poder hacerlo Como pueden ver me traje a lo que es esta Ayaka, a Ganyu, a lo que es Benti y a Kokomi Para hacer estas primeras salas porque salen muchos enemigos de estos chiquitos Entonces creo que va a ser lo mejor para lo que es esta sala También déjenme en los comentarios que es lo que ustedes usaron Porque me gustaría saber también que equipos utilizan ustedes Porque nunca he cambiado mucho de equipo, casi siempre me llevo a este Y así podemos hacer más o menos en el futuro videos de nuevas composiciones Porque casi siempre les traigo las mismas últimamente Pero ya ahora que puedo jugar aquí en movil pues vamos a ver como se nos da También les voy a traer un video en el futuro de mejores personajes aquí en celular Y cosillas así Llevo a regresar a jugar en la Playstation 4 en el futuro Solamente estoy esperando a conseguir un poco de dinero para repararla Pero ya olvidando eso vamos a continuar aquí con lo que es el juego Aquí la tuve que repetir unas cuantas veces porque estos dos casi nunca los tuve Casi nunca se me quedaban así juntos Entonces tiraba la ulti de Ayaka y le daba uno y casi lo mataba Pero el otro quedaba casi lleno Entonces eso es algo que si me costó bastante que estuvieran juntos Tuve que repetirla como 3 o 4 veces Aquí ustedes ya van a estar viendo el intento final Pero que sepan que aquí la repetí unas cuantas veces Porque estos últimos dos casi siempre se me quedaban separados Y perdía mucho tiempo intentando matar a uno y luego a otro Y ya en el segundo tiempo En el segundo equipo vamos a estar usando un monopiro Y con Song Lee para que reduzca la resistencia al piro Y también para que nos proteja Porque esta Klee se muere muy fácil Es muy de papel pero hace muchísimo daño La verdad es que Klee con la build que le puse Le puse dos artefactos de nobleza Y dos artefactos del gradador Para que pegue mucho con su habilidad definitiva Porque yo siento que es muy buena Como pueden ver todo el daño de piro que esta saliendo Viene de lo que es esta Shanlin Y de lo que es Klee Y la verdad es que si es mucho daño Aunque no pueda decir a números muy grandes Como son tantos números Pues al final es que hacen bastante daño Porque intenté traerme al equipo nacional Por ejemplo lo que es Bennett, Shinkyu Esta Sakarosa y Shanlin Que es el equipo nacional original sin Raiden Pero la verdad es que me daba peores resultados que este Así es que por eso decidí mostrarles este Porque casi no se los muestro La verdad no sé si ustedes sabían que yo tenía Klee Porque esta es uno de los últimos personajes que saqué Pero casi no lo había enseñado aquí en mi canal Pero aquí les muestro el potencial de mi Klee Que también tiene un libro de 5 estrellas Ya que tenía allí algunos guardados del permanente Que me salían pero que no los utilizaba con nadie Pues Klee se los quedó Y aquí como pueden ver tenemos a estos caballeros Que salen de 4 en 4 La verdad es que aguantan mucho Tienen mucha vida Y van a ver por qué Porque les tiro la habilidad definitiva Y hago el típico combo que siempre hago De juntarlos con Venti Y luego con Kokomi Y tirarles la ulti de lo que es esta Yaka Pero la verdad no se mueren Aguantan una ulti de Yaka Bueno no todos Pero si aguantan bastante Entonces es un enemigo que es bastante poderoso Como pueden ver Casi se la acabó toda Y eso que les estaba atacando Desde antes de tirar la habilidad definitiva Entonces yo les recomiendo Que les traigan aquí Lo que son personajes Que hagan mucho daño Haciendo muy poco tiempo Por ejemplo el equipo nacional de Val O cosas así Porque si son enemigos Que si por ejemplo Si no les haces mucho daño Así rápido Por así decirlo Luego se ponen escudos Y se ponen a molestar O se separan mucho Yo les recomiendo Que ustedes tienen a un Kazuha A un Venti Como es mi caso A una Sakarosa Se la traten de traer aquí Si están batallando mucho Porque luego estos se separan Y luego Para estarlos persiguiendo Uno por uno Porque ya no los juntas Si no traes un personaje Aremos muy difícil juntarlos Y estos enemigos Son bastante molestos La verdad Y aquí como pueden ver Este ha sido Uno de mis mejores Trae en este En este piso Pero creo que se puede hacer Mucho mejor Aquí vamos a ver Al equipo de Klee Aquí no me acuerdo Que salía la verdad Vamos a ponernos el escudo Y salen estos grandotes Estos La verdad es que Me mataron un par de veces Debo decirles Porque sacaba Klee Y me la mataban De un golpe Porque Klee casi No tiene resistencia Entonces Aunque Songly Tiene un escudo muy fuerte La verdad es que Si me lo rompían No se como me lo rompían Siempre De dos golpes De esos grandes Me rompían el escudo de Songly Tampoco es porque No lo tengo a mi Songly No lo tengo enfocado Al escudo Lo tengo más DPS Por eso De repente Le suelen romper el escudo Y pueden ver Que casi me lo matan Por eso tiré La habilidad definitiva Para poder Tener un espacio Así sin Sin que me estén atacando Porque estos luego Se ponen bien locos Pero no es difícil Como pueden ver Es bastante fácil Aquí tiro la ulti De Shalina Que no haya nadie Porque como hace snapshot Tengo que tirarla Antes de que se acabe La ultima de Bennett Entonces por eso Es que hago cosillas Así medio raras De repente Y aquí ya El combo aquí Está totalmente Mal Porque primero hice La ultima de Shalina Y como pueden ver Estoy tirando las ultis A lo loco Ya ni siquiera Sé ni lo que estoy haciendo Pero al final de cuentas Como pueden ver Lo hice bastante bien Y tenemos las 3 estrellas En la sala 12-2 Ahora vamos a pasar A la más difícil Para mi Porque tuve que cambiar Los equipos Como pueden ver Si se fijan Ya tenemos un equipo Completamente diferente Quitamos a lo que es Benty Y metimos a Fischel Y a los demás Los mantuvimos Pero no están exactamente Igual equipados Tuve que reiniciar Toda la sala Porque le puse Un poquito más De probabilidad A Yaka Porque a este enemigo No lo puedo congelar Y obviamente No le voy a meter Ni un crítico Si no lo congelo Aquí como pueden ver Me puse a lo que es Esta Fischel Para que le esté Pegue y pegue Y pegue todo el tiempo Porque Fischel Es muy buena Contra este enemigo Porque aunque se suba Le está pegue y pegue Aquí como pueden ver Mi intención aquí Fue más o menos Esperar a que se suba Y darle con esta Ganju Que creo que es la más fácil Por su doble flecha Y ya una vez Que esté abajo Le doy con todo Con esta Yaka También debo decirles Que mi Yaka es C3 Porque tuve mucha suerte Cuando salió su banner Porque creo que en 50 tiras Me salieron las 3 constelaciones También para que tengan eso en cuenta Si hace más daño Que a lo mejor otras Que tampoco hace mucho daño Porque como les digo Le quita el casco de daño crítico Y le puse el de probabilidad Para que no me falle Los críticos Contra los voces Pero esta es la forma Que más les recomiendo Por ejemplo Bajarlo Y que tengan Un DPS Que haga muchísimo daño Un DPS Y un Sub DPS Que haga muchísimo daño En poco tiempo Porque después Este se vuelve a levantar Aquí no sé cómo Lo hice para volver a tumbarlo Pero lo volví a tumbar Porque no conozco mucho A estos enemigos La verdad Porque yo Como saben Yo tenía dañada la play Y no podía jugar Entonces esta es la primera vez Que me estoy enfrentando A este enemigo En este abismo La repetí varias veces Como les digo Este enemigo es el que más Me complicó en este abismo Pero al final Si se pudo Aquí simplemente La segunda sala Es de trámite La verdad Porque simplemente Salen cuatro enemigos Y la verdad Es que son bastante fáciles De vencer Los batuis son muy fáciles De vencer Creo que eso no tiene Ningún problema Los que si son un poquito Más molestos Por así decirlo Son estos otros enemigos Que aguantan muchísimo Más Sobre todo Los segundos que salen Ya que este invoca Como una mascota Y si no matas la mascota Como que aguanta más O no lo puedes matar Entonces Es bastante fácil Realmente Lo difícil es En la primera sala Incluso aquí Te puedes traer Un kazuha O un venti Para juntarlos Y que no te tengan No te hagan tanto El desmadre Yo simplemente Con el monopiro Aquí les estaba Aventando tiros Cargados de click Ahí como pueden ver Va bajando la vida Muy rápidamente Y ahí como les digo Cuando salquen Esa mascota Traten de matarla Porque es bastante molesta Y si no Creo que no lo puedes matar Se muere Bastante fácil Como pueden ver Ahí tiro la ulti Y ya se murió Ya simplemente Es de rematarlo Y como pueden ver Me sobraron como 35 segundos Que no está Para nada mal La verdad Ahí como pueden ver Los últimos golpes Y se acabó También ese enemigo Saca como piedras Del suelo Así que tengan cuidado Si no llevan Ningún escudo Porque la verdad Es que si quita Bastante eso Que sale del suelo Yo por eso Me traje a Song Lee Porque así puedo Pegar a lo loco Con lo que es Shanin Y con lo que es Klee La verdad No me afecta Para nada Porque tengo el escudo Ahora les voy a mostrar Lo que son las builds Que tengo los personajes Y vamos a tirar El deseo Que nos van a dar Aquí por haber Completado El abismo total Con las 3 estrellas Que digo Que me trabo todo Ya en mi canal Tienen el video Del abismo número 11 Si lo quieren ver Ahí se los dejo Y nos vemos En la siguiente amigos Ya voy a dejarles Aquí para que vean Las builds Pero yo ya no voy a hablar Nos vemos en la siguiente Adiós Gracias Gracias. Gracias.